Pues si se va, que le vaya bien, dice Tonto mi corazón, otra vez vio de más Y solo consiguió un desengaño igual que otros Pero esto se acabó, ya no te aguanto más Esto ya no es amor, creces de tonto, abrió los ojos Hoy dices que te vas Si te vas, si te vas, que te vaya bien El amor se acabó, se acabó el placer Búscate a alguien que de veras te aguante Y no me busques más Si te vas, si te vas, que te vaya bien El amor se acabó, se acabó el placer Búscate a alguien que de veras te aguante Y no me busques más Búscate a alguien que de veras te aguante Esto ya no es amor Esto ya no es amor Pues este tonto abrió los ojos Hoy dices que de veras te aguante Y no me busques más Si te vas, si te vas, si te vas, que te vaya bien El amor se acabó, se acabó el placer Búscate a alguien que de veras te aguante Y no me busques más Búscate a alguien que de veras te aguante